Un paso me voy para siempre, un paso fuerte, un paso hacia adelante Dos pasos me voy sin mirarte, tan lejos pise, dos pasos y ya te oíde Tres pasos ya son hacia el este, el sur, el oeste, tres pasos creo mucho me parece Y cuando volverás, ya no reviendré pas, cuando volverás, yo soy así loin de ya Y cuando volverás, un día ojalá más Y cuando volverás, cuando volverás, un día ojalá más Cuatro pasos quiero acordarme, cuatro pasos ya sé Tú me quisiste, yo te quise Cinco pasos ya sin perderme, tanto me alejé Cinco pasos y te perdoné Seis pasos ya son casi siete, contar más no sé Mil pasos y más me quedo de pie Y cuando volverás, ya no reviendré pas, cuando volverás, ya soy así loin de ya Y cuando volverás, un día ojalá más Y cuando volverás, ya no reviendré pas, cuando volverás, cuando volverás, un día ojalá más Un paso Dos pasos Tres pasos Cuatro pasos Cinco pasos Mil pasos Y cuando volverás, ya no reviendré pas, je suis tan débары Y cuando volverás, un día ojalá más Y cuando volverás, que tú no m'attendas, te ves mil pasas Y cuando volverás, un día, oh amor Y cuando volverás, que tú no m'attendas, te ves mil pasas Y cuando volverás, un día, oh amor Y cuando volverás, que tú no m'attendas, te ves mil pasas Y cuando volverás, un día, oh amor Y cuando volverás, un día, oh amor Y cuando volverás, que tú no m'attendas, te ves mil pasas Y cuando volverás, que tú no m'attendas, te ves mil pasas